Ladies and gentlemen, allow me the pleasure to bring to the stage the greatest comedian I have ever seen, Eddie Murphy. Chris Rock, Samuel L. Jackson y Tracy Morgans fueron algunas de las celebridades anfitrionas del evento Una Noche con Eddie Murphy. Un tributo que se rindió al actor y comediante estadounidense producido por la cadena de televisión por cable Skype TV. El homenaje se realizó en el Saban Theater de New York y durante el mismo se presentaron segmentos de películas en las que actuó, presentaciones musicales y partes de comedias, culminando con la presentación del propio Eddie Murphy. En el evento también estuvieron presentes Arsenio Hall, Red Ratner, Charlie Murphy, Jeffrey Katzenberg y Martin Lawrence. Eddie Murphy nació en el barrio new yorquino de Brooklyn en 1961 y a los 15 años inició su carrera de humorista en algunos locales de Nueva York, imitando a celebridades. En 1980 le ofrecieron un contrato para participar en el famoso Saturday Night Live, donde permanecería hasta 1984. Su debut cinematográfico se produjo en 1982, límite 48 horas. Dos años después arrasó las taquillas con Super Detective en Hollywood. Por este personaje fue nominado al Globo de Oro como mejor actor. Dirigió, escribió, produjo y compuso la banda sonora de Noches de Harlem en 1989, El Chico de Oro, la segunda parte de Super Detective en Hollywood y El Príncipe de Zamunda en 1988. En el 2006 obtuvo su primera nominación al Oscar y recibió su primer Globo de Oro por un papel dramático como actor secundario en el musical Dream Girls. Un homenaje bien ganado.